Me complace amarte, disfruto acariciar, ponerte a dos de amor Daría cualquier cosa, por tanto y morosa fuerza, siempre a ti ¡Vayamos cubia! ¿Y qué es el sabor? ¡Y el amor de la cumbia! ¡Y el amor de la cumbia! ¡Y el amor de la cumbia! ¡Vayamos cubia! ¡Y el amor de la cumbia! ¡Y el amor de la cumbia! Me complace amarte, disfruto acariciar, ponerte a dos de amor Este es el cabrón jorriante, verde que refleja hacerte un reír. Daría cualquier cosa, pero tan primorosa por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte y entrédate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, tener contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, no lo cubres mi ciencia. Y como dice, y como dice, tropical San Andrés. ¡Vaya que esa flor! Disfruto, mirarte, cada movimiento es suficio que tengo. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, tener contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, no lo cubres mi ciencia. Adorarte, esperarte, con boca, corn y ağas. ¡Exacto, juro, cooperar, con cao. ¡Gracias, jajino! y no 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 y ahí es un señor ¡Suscríbete!